La leyenda en este pueblo del Peñol de que todos los niños se matan en mi papá de Nazario bueno, entonces llegó la mañana del día siguiente se venían un gallero Sebeliano Gallero, amigo del mundo grande, ya de la experiencia, no se lo conocen en la mañana llega el gallero, sebeliano, prepara su gallo y viene la guisele y dice papá, papá, porque ya le estoy diciendo, vas a ver una mujer que se le trae a los ojos y se le trae a los ojos, que le da un hito en el oído, que lo deja sin sentido que todo está creyendo en cuenta el camino se le trae a los ojos, que lo que se le trae a los ojos y se le trae a los ojos y se le trae a los ojos no había más